Hola amigos de Madera Reclamada, un nuevo videoblog vuelvo a estar acá bajo techo porque está lloviendo hace 10 días que llueve sin parar con lo cual como saben yo estoy trabajando en armar el taller pero bueno, más que nada trabajo fuera y se me está complicando un poco pero bueno, no hay mal que por vierno venga como dicen, el agua la precisan las plantas el bosque, yo veo un bosque que la saben así que acá el agua es bienvenida bueno, les voy a mostrar un poquito en qué cosas ando y unas novedades que me acaban de llegar por el correo porque he empezado a comprar cositas, accesorios y cosas interesantes que veo en web de estas chinas tipo Aliexpress, Banggood y todas estas de el stream y bueno, he recibido algunas entonces era para comentarles más o menos lo que he comprado las cosas que estoy viendo estas son unas maderas que acabo de recibir que las voy a usar para un próximo video donde voy a hacerme mi primer banco de carpintero espero que quede bueno y lo estoy necesitando hace tiempo quedando con dos caballetes y una tabla y bueno, creo que es hora de hacer un banco en condiciones así que bueno, estas son unas maderitas que conseguí para tales menesteres bueno, lo que he hecho fue ir mirando un poco las webs que había he ido comprando cosas que me parecían interesantes ya porque no las tenía o por precio o por la novedad del producto en sí me han llegado, son web de estas chinas que te envían por correo normal algunas me tardaron menos, otras me tardaron más hubo unas que me tardaron como dos meses y otras que me llegaron a los 15 días estoy en Chile acá en Chile por suerte es bastante flexible el tema de abuanero no se pagan impuestos sé que hay otros países que es complicadísimo por ejemplo en Uruguay es bastante complicado de hecho una vez estaba ya de visita a la familia con mis tres niños y me mandaron de acá de Chile para allá una caja una simple caja con 10 libros de cuentos y unos juguetes para los niños unas cosas que no valen nada y que realmente era un regalo de sus abuelos de Chile a los niños y no saben las de trámites que tuve que hacer llamar 10 veces al correo abrir un cupo a nombre de mi hermana para poder hacer no, una cosa demencial por una caja que me mandaron por correo o sea, mal pero bueno son cosas que pasan y bueno, cada uno debe lidiar con la situación que le toca ¿qué cosas me compré? bueno, algunas novedosas otras no tanto me compré la escuadra rápida porque en un video que hice antes me tuve que fabricar una porque no encontraba entonces me compré una a todo esto ya tengo otra escuadra rápida porque en otra cosa que compré me llegó de regalo una escuadra rápida que es un poco más pequeña que esta y que están pulgadas la parte esta de aquí esta está en milímetros luego voy a hacer un video solamente sobre escuadras y les voy a enseñar todos los trucos cómo saber si la escuadra está escuadra y cosas de estas y cómo funciona esta escuadra que es la escuadra llamada rápida que básicamente es una escuadra más un transportador o semicírculo ¿verdad? o sea, que nos permite aparte de saber que estos son 90 grados y que estos son 45 nos permite sacar ángulos y algunas cosas más y luego hay unos trucos que hay que hacer a gente con unas escuadras rápidas que bueno, que ya también les mostraré en ese video, ¿verdad? por ejemplo bueno, lo dejamos para ese video no hablemos más de la escuadra rápida ahora tengo una escuadra rápida buena de aluminio con un lindo tamaño con un buen labio aquí para usar la guía y que está escuadra porque ya la verifique así que nada otra cosa que compré fueron de estos este me salió muy barato me salió algo así como 2 dólares que son brocas o mechas pequeñas con avellanadores las dos más chicas las usaré las otras dos más grandes la verdad que supongo que les sacaré el avellanador y usaré las mechas o las brocas pero dudo que haga algo de este tamaño esto debe tener como 8 milímetros no, mire, 6 6 milímetros y esta es de 5 algo así estas dos más pequeñas que son de 3 y 4 por ahí las usaré más sobre todo la más pequeña calculo pero bueno no están bien a ver no pagué nada valieron muy poco así que bueno están bien luego compré esto que me salió muy barato y son un montón de brocas de todos los tamaños estas son brocas de arcero de alta velocidad sirven tanto para metal como para madera vale tienen un buen filo tuve saqué alguna ayer y la estuve probando tengo distintos tamaños estas son deben ser las más grandes que son como de 10 no sé si están milímetros si están en milímetros estas son de 6,5 esta trae un montón de pequeñitas que son las que más calculo que voy a usar y trae pequeñitas pequeñitas estas ya son como ni siquiera con el taladro son como para usar con el dremel pero están muy bien todas estas mechas o brocas creo que me salieron algo así como 6 dólares que es nada o sea el otro día compré una broca de metal en la ferretería para hacer algo que tenía que hacer de 10 milímetros y pagué casi eso o sea que esto me salió a cuenta de hecho me arrepiento de no haber pedido dos o tres paquetes porque es algo que a la larga seguro que lo uso pero bueno las voy a probar bien voy a ver como van que tal el rendimiento de duración afiladas están porque ya probé una y sé que están afiladas pero bueno hay que verse con el tiempo no se mella mucho no pierden el filo y tal entonces ahí si veo que funcionan bien ya pediré más luego me compré este chiche porque lo había visto en algunos videos y era algo que que en mi cabeza tenía que tener ahora estoy un poco arrepentido ahora les cuento por qué esto es básicamente una broca que tiene dos partes esto es la broca así es una broca de unos 11 milímetros 10 milímetros con algo 11 milímetros tiene la punta acá es más delgada que viene acompañada de esto que básicamente si lo miramos bien es como tener cuatro formones o sea es un formón en forma cuadrada entonces esta broca va por dentro y esto lo que hace es que cuando lo ponemos en la madera la broca va agujereando y el formón va cortando los lados y obtenemos una broca que hace agujeros cuadrados si cuadrados esto es lo que hace esta broca ahora cuál es el tema que el diseño de la broca viene hecho para unos taladros en especial unos taladros de banco que tienen un sujetador acá donde poner la parte esta del formón y en el mandril poner el vástago de la broca ahora bien yo no tengo un taladro de esos entonces voy a tener que hacer algún invento no sé si voy a cortar acá no sé cómo voy a hacer pero tengo que hacer algún invento para adaptar esto en un taladro normal y poder hacer unas pruebas las primeras pruebas las voy a hacer de forma totalmente manual separándolo y entonces voy a hacer unos agujeros simplemente con la broca que trae y luego voy a aplicar esto arriba con presión como si fuera un formón y ver cómo queda ya haré un video en detalle de esto pero bueno era para mostrarles lo que me vino viene con su protector para guardar el formón y por lo que estuve viendo no debe ser tan difícil de afilar porque el problema de esto es mantener el filo luego hay que cuidárselo primero que nada pero luego mantenerlo luego me compre esto que bueno de buenas a primeras puede parecer muy peligroso voy a hacer algunas pruebas voy a hablar y voy a dar mis sensaciones y voy a hablar del tema seguridad con la moladora a ver yo hace años hace muchos años cuando empecé en esto tuve la tentación y usé un disco normal de corte así como los de sierra en una moladora vi la moladora volar literalmente un metro y algo por suerte no me tocó a mí ni a nadie que estuviera a mi alrededor y a partir de eso lo tiré el disco de hecho ni siquiera lo guardé para hacer nada lo tiré y nunca más lo usé a ver esto es distinto porque esto igualmente es una cadena verdad que la cadena va girando y yo he usado muchas motosierras esto sería más o menos como usar la punta de la espada de la motosierra es algo que más que para cortar se usa en realidad para dar forma o para hacer sacados verdad como haríamos con la motosierra si estuviéramos haciendo una escultura o algo así la cadena no tiende a rebotar no tiende a hacer el kickback como puede hacer el disco porque no se pinza va rompiendo va devastando de forma tan bestia que sería muy difícil que eso ocurriese tiene cuestiones para que vaya saliendo la serrín y no quede atrapada pero bueno ya le digo básicamente en su momento voy a hacer un video voy a probarla bien y voy a dar mi impresión al respecto a esta herramienta igual es una herramienta que hay que ir con mucho cuidado tener la amoladora en condiciones tener siempre la guarda puesta incluso bueno hay que usar un guante de cabestrilla como muestra aquí en las fotos y solamente usarla sabiendo bien cómo está hecho ven que acá dice que tiene anti kickback action eso se refiere a bueno que tiene algunas cosas hechas específicamente para que no para que no haga eso del rebote digamos con la herramienta la amoladora es una herramienta complicada en ese sentido porque es una herramienta que no tiene pulsador que nosotros la encendemos y queda encendida todos han visto alguna vez alguna amoladora alguna aspiril caminando como digo yo una vez me pasó enchufar un alargador y que había un esmeril que estaba dado y enchufado y el esmeril salió también me pasó una vez con una lijadora de banda bueno son cosas que hay que tener muchísimo cuidado y que la experiencia y a medida que nos van pasando nos hace ser más precavidos y está bueno en ese sentido transmitirlo a ustedes que también esta va tanto en discos para usar en esmeriles de tanto de 4 pulgadas como de 4 pulgadas y media que es el que yo tengo y hasta 3.000 revoluciones por minuto creo que mi esmeril anda en las 10.000 así que tampoco habría problema no es de los más rápidos este es otro de los chiches que ya haremos su propio video pero bueno era para mostrarles que me llegó que más me llegó me llegó un cepillo que ahora no sé dónde está es un cepillo de estos pequeñitos de madera que hacen en Asia y la verdad bastante malo después voy a ver cómo lo puedo mejorar bueno el resto si de todo más o menos igual voy mejorando un poco he hecho algunos trabajos y he probado un poco la nueva Sierra de Banco y ya haré el video total del unboxing y de cómo funciona y de los temas de seguridad y de qué cosas están buenas de esta Sierra y qué cosas no que tiene varias que no y tiene varias que sí qué más bueno tengo algunos regalitos más que me vinieron de China pero que se los voy a mostrar en próximos videos porque no quiero desvelar todo hoy y nada bueno voy a seguir tratando de terminar el taller esta semana en la que viene y ya para la que viene calculo que me voy a meter con lo de hacer el banco me iba a meter antes pero el tema es que preciso esas maderas que les mostraba antes son de 6 pulgadas en total de ancho y las quiero redimensionar a 3 locuras mías en realidad las quería de 4 me vinieron de 6 entonces voy a aprovechar y me voy a ir al 3 y para tener más madera y qué pasa que para redimensionarlas sacar el espacio que tengo en el taller no me da lo tengo que hacer en el exterior y no creo que pare de llover así que voy a demorar hasta la semana que viene por lo menos para poder hacer eso y una vez que las tenga todas redimensionadas a 3 pulgadas ahí recién empezaré a cortar las maderas para armar la base de la mesa la mesa lo que voy a buscar es una robustez de base o sea patas muy muy robustas y que ya lo van a ver con un método de ensamblado muy simple y en la parte de arriba no me voy a complicar voy a usar este plywood terciado contrachapado o como miércoles le llamen a esta madera elaborada por el hombre que son varias chapas de maderas encoladas y puestas en distintos sentidos vale básicamente así que eso es lo que voy a usar de cubierta lo que voy a hacer es poner dos de 18 milímetros cada uno me va a quedar una cubierta de 36 milímetros que son algo así como pulgada y cuarto o pulgada y media este que creo que me va a dar lo bastante robustez entonces si con el tiempo la cubierta de arriba aparte ya me genera una cubierta plana no tengo que andar cepillando lijando ninguna historia y si con el tiempo veo que la cubierta de arriba se pone muy mala o no aguanta no sé qué siempre hay tiempo para cambiarla así que no y es un material barato y que tengo además porque son de las mismas que estoy usando para hacer el suelo del taller así que con lo sobrante de material digamos este vamos a hacer la mesa de trabajo porque de eso se trata de manera reclamada siempre de ir buscando un poco la la economía y ir buscando un poco también cómo hacer las cosas de forma simple y que sirvan este eso es un poco el objetivo de mis videos del blog de todo lo que hago en este sentido de la madera que más que más que más bueno ya saben se viene video de sierra ese yo creo que se va a venir antes que el del banco y el video del ciclón para el aspirador una cosa importante bueno lo voy a recalcar en el video de sierra si se compra una sierra de banco se tiene que comprar una aspiradora mande la mano esto no te lo dice nadie en ninguna parte vale pero es así van de la mano la sierra de banco hace un montón de acerrín incluso la que yo hago que está ahí en el video esta que hago en forma rápida digamos con un terciado y nada más claro yo toda la vida la usé en exterior pero si la van a usar en el interior hace un montón de acerrín entonces cuál es el tema que esa serrín a algún lado tiene que ir volando por ahí es una cagada te entran los pulmones te pueden hasta enfermar otra cosa que hay que tener siempre son respiradores pueden ser baratos caros o de los que sean pero hay que tenerlos viste yo uso normalmente a ver estoy buscando ahora que tengo bastante despelote yo uso estos normalmente estos son parecidos a los a los de médicos pero bueno son hechos para esto y vienen con un pequeño filtrito acá en la punta que es una toma de aire digamos que hace que uno pueda respirar un poco mejor que si fuera entero digamos como son los tapabocas o las mascarillas que usamos en hospitales verdad estas se compran en cualquier ferretería más o menos este claro el tema de esto es que te dura un tiempo el tiempo hay que tirarlo no son desechables de todo son reutilizables pero tampoco duran tanto tiempo se suelen romper los elásticos y cosas estas por lo cual es mucho más aconsejable si te podes comprar un respirador o una máscara esta más profesional que va con los filtros y tal yo tengo una que me está viniendo de China pero bueno viene de China entonces embarco a remo y demora y eso es todo en el video de hoy no no tengo muchas más cosas para mostrarles la semana que viene va a salir el video del unboxing y mis impresiones y tal de la sierra circular de mesa perdón de la sierra de banco la semana que viene perdón pero este video ya ven que es totalmente videoblog o sea está totalmente fácil acá no hay bueno yo nunca hago guiones alguna vez alguien me preguntó no yo yo hago bueno de hecho ahora he mejorado un poco técnicamente edito algo y a veces hago más de una toma pero normalmente lo mío es una toma y fuera quiero mejorar quiero mejorar esos aspectos me voy comprando cositas ahora tengo un tripo de un poco mejor sigo grabando con un móvil un celular ahora tengo también un bueno cambié el aparato tengo uno mejor por eso he mejorado la calidad de los videos y ahora me compré también un tripo de palo selfie con control remoto no sé algunas cositas voy comprando ya voy a conseguir también una gopro para poder tener dos tomas este y poder hacer algunas tomas más entretenidas y entonces de estas como cajitas chiquititas que uno la puede poner y tipo firmar la sierra de arriba de abajo hacer más cositas viste ese es un poco un poco las cosas que quiero para el canal este año y bueno y seguir haciendo proyectos que sean entretenidos que sean divertidos que les gusten y que sigan apoyando y comentando y hablando y generando cosas que está bueno yo voy aprendiendo ustedes también y esa es un poco la idea de mi canal entonces bueno también voy a empezar una serie de videos más didácticos no tanto proyectos sino más de esta herramienta que es cómo se usa qué cosas hago con ella entonces es un poco eso yo soy muy de herramienta eléctrica pero bueno también estoy empezando a meterle mucho trabajo a las herramientas manuales voy a hacer un video de cepillos ya tengo dos o tres cepillos que estoy usando de forma regular y bueno quiero dar mis impresiones ya le digo uno es este chino o japonés no sé dónde es es chino el cepillo en si no es malo el problema es que prácticamente lo tuve que hacer de vuelta cuando me llevo porque el filo era muy deprimente y el acero no lo veo de gran calidad me gustó la construcción es de madera es un bloquecito de madera el bloquecito de madera está muy bien tiene por ejemplo una barrita de bronce que hace en la boca que está bastante bien no tiene por ejemplo bien arreglado el tema de la viruta te sale más o menos y bueno ya lo veremos en un próximo video cómo funciona qué más qué más qué más bueno no sé no se me ocurre más tengo varios videos en camino y nada nos seguimos viendo y nos seguimos hablando y escribiendo en los comentarios y muchas gracias por los minutos prestados quiero decir ante nada que estoy re contento porque el canal está llegando a 12.000 suscriptores es una locura nunca pensé que íbamos a tener tanta movida realmente empecé el canal ya saben me fui para España dejé el canal un año y algo tirado vamos a hacer las cosas como son tirado traté de hacer cosas en España nunca logré hacer nada iba a hacer una mesa de cultivo con palets conseguí los palets los corté hice la mesa y el video no sé dónde se me quedó en algún móvil con la misma sierra de banco que después la tuve que desarmar y me traje una maleta y me la traje a Chile en la maleta y así estamos pero bueno ahora sí con toda la fuerza acá que tengo más tiempo y más de esto ya no tengo que trabajar en una multinacional con 5.000 empleados así que nada acá tengo más tiempo para dedicarla a esto aunque bueno igual tengo más trabajos y además tres niños pequeños que atender pero bueno ante todo muchas gracias por los minutos prestados muchas gracias por suscribirse por estar ahí por comentar por dar like por todo lo que hacen esto sin ustedes no tendría ningún sentido y bueno yo lo paso bien y calculo que ustedes también eso espero al menos y si puedo hacer algo para mejorar la experiencia no tienen más que pedirlo y lo que esté a mi alcance en mi mano estará hecho muchas gracias por los minutos prestados por tercera o cuarta vez nos vemos en un próximo video esto es Madera Reclamada soy Raúl hasta la que viene